muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas hola buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches bienvenidos muchas gracias vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan nuestros demás compañeros así que les pido paciencia muy bien ya se alegraron ¿verdad? por ahí vi la noticia del día viernes no me acordaba que iba a haber asueto bueno no era fue asueto a nivel nacional ¿verdad? es asueto a nivel nacional y no nos conectamos el sábado entonces el sábado ¿quién me dijo sábado? yo pregunto yo pregunto ah no 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 este nos vamos a conectar hasta hasta la siguiente hasta la siguiente semana lunes sí hasta el lunes correcto así es que no 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 van a estar pensando ahí a las ocho de la noche híjole y la clase y la clase ¿verdad? así es que tranquilos tranquilos no sé no sé no se preocupen vamos a a ir comenzando permítanme un momento que me cargue esta cuestión ah que se me hizo aquí está muy bien vamos entonces a comenzar con la con la sesión del día de hoy ¿verdad? este una sesión bastante interactiva corta pero vamos a tener varios vamos a hacer varias cosas por ahí así es que solamente abro mi archivo de Excel y comenzamos solamente voy a eliminar algo permítanme que si no después se me olvida ah normal estamos todo normal dicen por ahí delete excelente ahí estamos muy bien vamos a y les comparto mi pantalla y ustedes me dicen si se ve o no se ve ok bien ya vemos nueve y yo diez bien veamos se ve si se mira excelente muy bien gracias y si se lo grabé excelente muy bien vamos a iniciar entonces con la clase de hoy nuevamente buenas noches y bienvenidos ¿verdad? vamos a comenzar con la sesión número tres ¿verdad? que corresponde a al siguiente tema que es navegación en la hoja de cálculo ok vamos a ver cómo nos vamos a mover por la hoja de cálculo ¿sí? entonces básicamente vamos a aprender lo que es ¿qué pasó aquí? básicamente lo que es el manejarnos en toda la hoja de cálculo ok muy bien con esta clase serían ya tres ¿verdad? tres clases y tres ejercicios que estaríamos coleccionando para esta para esta este viernes pero que va a pasar para el lunes vamos a sentir bien raro que se termine que se termine la clase el día lunes pero bueno ni modo así así vamos a a estar trabajando ¿verdad? entonces eh ni modo vamos a ver el objetivo es distinguir los diferentes métodos de navegación dentro de la aplicación de Excel mediante el procedimiento correspondiente para lo cual yo le voy a pedir que me ayuden con eh la presentación que les voy a que les estoy proporcionando ¿verdad? para que me ayuden con la lectura y participemos todos ¿ok? comencemos algo muy importante de este tema es que siempre hemos hecho uso de algún método de de navegación dentro de la aplicación sea con el mouse sea con el teclado pero es importante que nosotros este día por lo menos ¿verdad? conozcamos un poco más sobre el la forma de desplazarnos dentro de la aplicación ya que con ella nosotros vamos a poder aprender a ver como les dije a desplazarnos a alejarnos a acercarnos ¿verdad? a tener mayor visibilidad de la hoja de cálculo y sobre todo a tener cerca la información mande mande eh ahora apaguemos los micrófonos ¿qué estabas? mientras estamos en la clase gracias porque si no nos va a regañar por ahí ¿sí? entonces para que nosotros podamos conocer la información sobre algunas opciones tanto activadas como desactivadas que puedan estar en el programa ¿verdad? y obviamente es importante que nosotros sepamos cómo desplazarnos fíjense que vamos a hacer una vamos a hacer una práctica un tanto bien bien inusual pero lo vamos a realizar entonces podemos hacerlo con las barras de desplazamiento con las cursoras o con el mouse ¿sí? ¿estamos? entonces también hay otro un método que se llama ir a que lo que hace es abrir una ventana y nosotros le especificamos la ubicación de la celda a la cual nosotros queremos ir imagínense que yo quiero ir a la a la celda H900 por ejemplo se me ocurre el número entonces yo pongo H900 y le doy a aceptar y Excel en esa ventana me va a mover a esa ubicación mira que interesante y si estoy en una de las últimas celdas y quiero ir a la celda a uno sin moverme tanto lo abro con F con F ¿cómo se llama? con F5 o con control y porque de las dos maneras se puede abrir la ventana ¿sí? presionamos la tecla F a uno para que me mueva desde la última posición hacia la posición que yo le estoy colocando a veces como que esta forma de la ventana como que no es muy usada realmente yo les diré que no la he visto que la usen mucho pero la tenemos que ver entonces se puede hacer con la tecla F5 o con la tecla combinación de teclas control más y que activa lo que es la ventana ir a muy bien otra forma de movilizarnos de un punto a otro es a través de de este de este elemento que está acá ¿quién se recuerda cómo se llamaba este elemento? ayer lo vimos ¿verdad? ¿alguien se recuerda? cuadro de nombres creo que correcto ya ven cuadro de nombres sí el cuadro de nombres en él nosotros podemos inclusive digitar la nueva ubicación y al darle enter excel nos va a mover a la nueva ubicación ¿sí? así es que nosotros nos podemos estar moviendo de forma que el cuadro de nombres no lo permita recordemos que siempre vamos a poner la letra primero y luego el número ¿sí? estamos no vayan a poner primero el número y luego la letra porque les va a dar error entonces es primero la letra para luego poner el número porque la nomenclatura es letra de la columna número de la fila ¿estamos claros ahí? muy bien entonces recordemos que este cuadro de nombres está cerca o a la par o es vecino de la barra de fórmulas miren ¿sí? entonces aquí es donde vamos a empezar con su apoyo ¿verdad? así que le voy a pedir ahí a Dennis que nos ayude con la primera parte yo le marco la la parte que va a leer para que no se me vaya a perder ayúdenos con esta lectura por favor ok al principio y al final de los rangos presione control más una tecla de dirección para desplazarse hasta el principio y el final de cada rango de una columna o fila antes de detenerse al final de la hoja de cálculo para desplazarse hasta el inicio y el final de cada rango mientras seleccione los rangos antes de detenerse al final de la hoja de cálculo presione control más mayúscula más una tecla de dirección ok muy bien permítame que ya se salió que no estaba Roxana conectada bueno vamos a ver vamos a ver muy bien dice al principio y al final de los rangos mira que interesante con la tecla control y una tecla de dirección si interesante eso verdad vamos a ver cómo lo podemos hacer acá voy a abrir una hojita para demostración bueno esto si quieren lo hacen ustedes con algunos números yo voy a poner 55 96 quiero ver cuántos llevamos acá llevamos 12 pues no respondiente es eficiente muy bien tengo estos datos miren si solamente los voy a ocupar para lo que dice acá ok dice presione control más una tecla de dirección para desplazarse hacia el principio y al final de cada rango de una columna o una fila vean es esto miren me voy a poner en el principio de la primera de la primera columna de la primera fila si se entendió eso estoy en la primera fila de todo el bloque estoy en la primera columna de todo el bloque aunque la primera fila y la primera columna está acá verdad pero es de estos datos que están acá si entonces estoy acá miren voy a presionar voy a mantener presionada la tecla control y le voy a dar una vez hacia la derecha miren lo que sucede ¿qué pasó? ¿alguien lo notó? ¿qué pasó? se desplaza hacia el último dato que se encuentra siempre sobre la misma correcto se desplaza hacia la última hacia el último hacia la última celda que tiene datos dentro de su misma línea en este caso en la fila miren si lo hago de control hacia la izquierda ¿qué pasó? lo inverso ¿verdad? ¿sí? ¿qué tal si no hubiera no estuviera este 8 y me viniera acá yo y le doy control derecha ¿hacia dónde me movería? ¿hacia el 13 o hacia el menos 71? hacia el 13 veamos control derecha miren como hay un espacio en la fila con un vacío me deja una posición antes que tenga datos y si le vuelvo a dar control derecha me mueve a la primera posición de la siguiente línea que tiene datos ¿sí? ¿se comprendió esto? sí muy bien ahora si lo hago hacia abajo si lo hago hacia abajo ok miren es lo mismo miren control hacia abajo control hacia arriba miren control hacia abajo a la derecha control arriba hacia la derecha miren ¿sí? ¿se comprendió el primer punto? sí se comprendió y dice por acá miren para desplazarse hacia el inicio y al final de cada rango mientras selecciona los rangos antes de antes de detenerse al final al final de la hoja de cálculo presione control shift y una de las teclas de dirección ahora si esta solo con control nos permitía saltar desde una celda a otra tanto en una fila como en una columna ¿qué va a ser la combinación control shift? seleccionar miren estoy en la primera control shift hacia abajo miren y luego voy a irme otra vez hacia arriba control shift derecha ok me muevo hacia el final control shift abajo me muevo hacia el final control shift izquierda miren entonces con control brinco y con control shift selecciono celdas miren control control izquierda control shift arriba miren pregunta ¿cómo podría yo hacer para seleccionar todo en dos brincos? control shift abajo y control shift a la derecha bueno sostenido ah miren control shift abajo izquierda ah no derecha perdón si haga si lo pueden practicar ustedes control shift abajo y a la derecha si va derecha así siempre tengo problemas con esa con esa cuando vaya a sacar la licencia va a tener un grave problema si preguntas con el primer ítem y eso que solamente hemos visto el primer ítem ok si lo practicó enhorabuena si no lo practicó tiene que volverlo a ver en el video vamos con el siguiente nos ayuda Carla Gómez con el siguiente ítem por favor hola presione bloque mayúscula y a continuación use la tecla de flecha de flecha o flecha abajo para desplazarse una fila hacia arriba o hacia abajo muy bien gracias dice una fila hacia arriba o una fila hacia abajo bueno en esta hay que vamos a razonar un poco fíjense bien dice que hay que presionar blog mayúscula sí blog mayúscula interesante vamos a ver vamos a abrir excel y le vamos a dar aquí el blog mayús bueno permítame como dice acá una fila hacia arriba o una fila hacia abajo sí ya me acordé perdón miren shift para abajo y marco una segunda fila y tantas veces hacia abajo esto es hacer una selección manual de la columna miren sí o shift arriba shift miren ven pero es con shift ok porque si hacemos bloque mayúscula no hace nada miren aquí lo estoy haciendo con bloc mayúscula no hace nada ven sí es con shift ven se selecciona ven lo mismo lo hacemos de izquierda a derecha o derecha a izquierda shift derecha miren shift izquierda miren y si bajo voy seleccionando fila por fila miren sí estamos seguimos seguimos con la siguiente ya que el ignoso si nos puede ayudar con la tercera es esta una columna a la izquierda o a la derecha presione bloc mayúsculas y a continuación use la tecla flecha izquierda o flecha derecha para desplazarse una columna una columna hacia la izquierda o hacia la derecha ok esa es la que hice hace un momento verdad la hice hacia arriba y hacia abajo y esta es hacia la izquierda y hacia la derecha gracias Jacqueline Erika nos ayuda con la siguiente por favor que sería en este caso esta fila de acá una ventana hacia arriba o hacia abajo presione subir palmas o bajar palmas muy bien aquí es donde vamos a tener una seria discrepancia en algunas máquinas o teclados ustedes van a tener estas opciones page up para subir y page down para bajar si también van a tener para subir repage o add page si pero hacen exactamente lo mismo estas tres acá perdón estas tres suben y estas tres bajan subir página page up y repage hacen subir una página bajar página page down o add page me hacen bajar una página ¿cómo tienen ustedes en su máquina o en su teclado esta distribución? ¿lo tienen como la primera o lo tienen como la segunda forma? la segunda forma en mi caso la segunda forma repage y app page es correcto ok Carlos a mi solo me aparece page up y page down ok entonces le sale como la primera ¿los demás? a mi me sale como la primera ok también les puede salir en español ok si como la primera como la primera también ok Juan ok el mío no es segunda profe ok entonces lo que hay que ubicar es quién es y para qué es ok page up y repage es para subir y page down o outpaged es para no es para darle dislike ¿verdad? es para bajar ok ¿sí? muy bien entonces vamos a hacerlo acá ya vean primero vean que estoy en la celda ¿en qué celda estoy? en la celda a 1 miren vean cuando le de page down porque aquí no le puede dar page up porque estoy hasta arriba miren tengo desde la 1 hasta la 25 miren aquí en esta vista si yo le doy page down me pasa de la 26 a la 50 miren otra vez de la 51 a la 75 miren si le doy page up 26 1 miren prueben por favor muy bien lo pudieron hacer sí ok o sea Carlos que aquí en esta con esta con estas funciones logramos visualizar este lo que tenemos en la en la cuadrícula como tal correcto para extender la el rango de visibilidad de los datos ¿sí? o sea imagínense que esta tabla fuera tuviera más hacia abajo ¿sí? entonces yo me puedo mover con el teclado con page down ¿ve? ¿sí? y con page up vuelvo a subir permítame que no le no le escuché bien todavía tiene problemas con el auricular creo ¿hola? dígame yo no tengo una computadora entonces lo hago desde la tablet no sé si es diferente ahí tal vez podrían haber algunas teclas que le den pero sí tendría que tener algunas teclas similares ¿verdad? ok ahí en donde y ahí era ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo dependiendo de la similitud que tenga con con la computadora u ordenador ¿verdad? porque eso sí tenemos que buscar las similitudes muy bien sigamos porque si no no se nos va a ir bueno pero igual estamos practicando también muy bien ahora acá dice nos ayuda Ruth por favor si puede ayudarnos con el siguiente elemento presione block mayús mayús y después mantenga presionada la tecla control mientras presiona la tecla flecha izquierda o flecha derecha ok dice una ventana a la izquierda o a la derecha dice ok dice hay que presionar block mayúscula y después mantenga presionada control mientras presiona la tecla izquierda o derecha vamos a probarlo vamos a probarlo veamos vaya miren aquí está primero es shift control y a la derecha miren y vean hasta donde se seleccionó se seleccionó hasta el final miren de aquí que llegue llego mañana regreso si lo hago aquí donde hay datos shift control derecha miren si y también shift control hacia abajo miren si pruébenlo también sirve la forma de casi como lo había dicho ayer la tecla block mayúscula el bloqueo de mayúscula con el control y la flechita también le tira hasta la última también solo que no seleccionado lo que hace es la última letra ahí estoy en en xfd estoy ahorita miren y control exacto vean si si funciona la verdad que si funciona y esa misma prácticamente la que estábamos hablando ahorita de una gran distancia cuando presionamos control y las flechas de dirección si aquí dice que se presiona shift también pero en este caso es para ir a grandes distancias si si estoy al inicio por ejemplo control izquierda y no hay datos me lleva a la última control perdón derecha control izquierda me lleva al comienzo control abajo me lleva hasta la última celda miren hasta la un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis y control hacia arriba me lleva hasta la fila uno hasta la celda a uno miren si seguimos estas son las que les mencionaba hace un momento que son cuando nos desplazamos usando las cursoras una fila hacia arriba una fila hacia abajo una una columna a la izquierda o a la derecha verdad esta ya la vimos eh anteriormente si ahí las pueden revisar nuevamente si ustedes quieren entonces también aquí hay un par de eh puntos que hay que hay que notar y es que cuando usamos las barras de desplazamiento para desplazar ¿no? valga la redundancia Excel muestra una información en pantalla para indicar números de filas o letras de columna para que se sepa dónde se encuentra en la hoja de cálculo ¿sí? eh ya le voy a enseñar esa parte y el tamaño de una barra de desplazamiento indica la cantidad proporcional del área usada en la hoja que está visible en la ventana es decir si la barra está llena es porque no hemos hecho no hemos ocupado mayor espacio de eh de la hoja de cálculo entonces si se va reduciendo ese ese el embudo de la de la barra de desplazamiento entonces es porque estamos ocupando más espacio de la hoja de cálculo y obviamente que la posición de una barra de desplazamiento indica la ubicación relativa también del área visible dentro de la hoja de cálculo veamos eso imagínense acá fíjense que esta barra está llena no sé si la alcanzan a ver si está está prácticamente llena digámoslo así si porque igual no te estoy notando el cien por ciento vean si vean pero si yo tuviera más información miren conforme voy bajando la barra se va haciendo más corta es relativa a la información que yo voy agregando lo mismo sucede cuando me muevo hacia la derecha miren miren acá vean la barrita cómo quedó y me moví bastante bastante miren hacia la derecha si entonces conforme yo me vaya haciendo hacia la izquierda o hacia arriba las barras van a ser más grandes conforme yo me vaya moviendo hacia la derecha o hacia abajo las barras se van a ir haciendo más pequeñas proporcionales al espacio en el que nos estamos movilizando estamos muy bien y vamos a hacer la demostración en este caso la demostración quiero que por favor comencemos desde ya porque es una tareita un poquitito un poquito complicada aquí se las tengo vean si la vamos a hacer vamos a hacer una planilla de pagos si y necesito que empecemos a trabajar con ella en la en su hoja de cálculo de trabajo si les mando ahí la captura para que puedan por si hay algún inconveniente yo voy a hacer yo voy a colocar solamente un sueldo este anticipo esta venta si y esta comisión y el 5 y el 2 y el bono de 25 dólares esos son los únicos datos que yo voy a colocar de ahí todos estos los vamos a hacer a través de fórmulas ok estamos entonces miren ahorita hagamos la tabla si ustedes si gustan háganla en el mismo orden que está acá si para que no tengamos ningún problema si hay dudas de hacer algo por acá me pueden avisar me avisan para yo explicárselos ok podemos comenzar a hacer la tabla por favor no es necesario que le pongan color ni estilo ahorita solamente pongan los encabezados que serían estos si empiecen en la fila 6 y 7 y esto si quieren lo dejan para el final ok estamos lo que me interesa ahorita es que tengamos todo esto ya prácticamente armado los nombres los dejan para el final hagámoslo por favor y me mandan una captura no le pongan color no le pongan nada ahorita hagámoslo por favor le voy a dar unos minutitos por ahí alguien se pudo conectar quien se salió quien fue permítame yo tuve problemas con el inter pero ya estoy aquí activo ah ok ok excelente muy bien el de una pelotita es el y un la portería es el suyo ah ok 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 patricia entonces si hay que nos ponemos al día después verdad pero descarguen la imagen o tomen captura de la imagen porque aquí en el chat de zoom no les queda nada de referencia a ustedes ok y si no alguien que me pueda hacer el favor de mandarle al chat de whatsapp porque ahorita no tengo no tengo tengo todo ocupado acá buenas noches yo igual después del teléfono no puedo hacer el ejercicio pero igual voy a darme tiempo para hacer una máquina por ahí ok recuerden de que ok Iván está bien recordemos de que este siempre cuando ingresan a los cursos se les solicita verdad de que puedan tener acceso a una computadora para que puedan realizar la las prácticas verdad acuérdense de eso por favor ahí con las disculpas del caso ahí con Iván verdad y con patricia para que después se puedan poner al día ok estamos el día lunes yo les estaría entregando el enlace de la del try y un video para que ustedes puedan ver cómo se va a subir el archivo de la semana uno al dry ok vaya me van a ahí estoy pendiente aquí en el chat que me avisen por favor cómo van con la con la tablita no le pongan color solamente necesito que hagan el el armazón de la tabla verdad y no no es necesario que pongan los códigos y el vendedor solo que dejen espacio para creo que son 10 si para 10 vendedores ok así como está acá hagámoslo por favor no es necesario no es necesario a ¿Alguna pregunta, Carmen? Vi que se activó el micrófono. No, profe, nada. Todo bien. Gracias. Ok. Muy bien, Patricia. Y entonces hay que apuntar, verdad, las fórmulas que vamos a ocupar para este ejercicio. Igual ahí al compañero Iván, verdad, que está desde el celular también. Para que no se vayan a quedar atrás. Un profe, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Ahí dice 3%, 7, 25%, para hacer esa rayita, ¿cómo se hace? Ah, ok. Es que aquí eran dos filas. Eran dos, ¿vean? Sí, entonces lo que se hizo es que esto estaba acá, mire, así. Sí, igual este, igual este. Todos estos que están acá tienen dos filas, miren. Pero se han combinado, se hace así, miren. Tenemos sueldo y la celda vacía y le damos combinar y centrar, miren. Y aquí la centramos hacia arriba, ¿vean? ¿Estamos, Edwin? Sí, sí. Seleccionamos, pero ojo, tiene que ser una celda que tiene algo con algo que no tenga nada, miren. O celdas que tengan, que estén vacías todas. Miren, seleccionamos, combinar y centrar y centramos, miren. Lo mismo acá, ¿ve? ¿Ve? Sí, sí, está bien. Gracias. Bueno. Como aquí hemos dejado dos filas porque arriba vamos a poner el valor del, del, en este caso, del, del valor del tres por ciento del, del seguro social, el siete veinticinco que es el FP y el FSB que es de ocho. Aquí le hemos puesto ocho, pero no estamos muy seguros, ¿verdad? Estos son casos hipotéticos, ¿verdad? Ya de ahí todas estas son celdas que se han combinado, miren. Bueno, sí. Bueno. Gracias. 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 A ver cómo vamos. Excelente, don Juan Martínez. Veamos. Ahí estamos. Así como lo ha hecho usted, magnífico, ¿Verdad? Respetando la fila 6 y la fila 7 y haga esto, mire, ponga en la columna J y en la columna M estos datos y aquí le vamos a cambiar las fechas, ¿Sí? Va a ser del 1 del 7 al 31 del 7. Sí. Y todo normal, ¿Sí? Esto déjenlo arriba de J y de M, miren, y estas fechas también. Excelente, Juan. Solo eso. Y ya lo demás que está aquí, esto es un WordArt que dice planilla de pagos y él en la fila B, en la fila, en la columna B fila 4, ponemos sistema de inversiones Global Solutions SADCB. Le estamos haciendo una planilla de pagos a nuestros, a esta persona, ¿Verdad? Como les digo, yo voy a trabajar solamente con un dato y ustedes terminan colocándole los demás, para los demás empleados, ¿Verdad? Para, por cuestiones de tiempo también. Muy bien. Ok. Muy bien, ¿Quién más? ¿Qué más les hace falta? Solo tienen que colocar esto, ¿Verdad? Esto de acá. Ok. Ahí el compañero Juan ya les mostraba ahí como lo había hecho el compañero. Yo ya tengo el mío. Excelente. ¿Quién, quién, quién? Perdón. Ruth. Sí. Ok, excelente. Igual hay que hacer esto, miren, porque estos datos los vamos a ocupar, miren, ¿Sí? Estos datos, más que todo esto de acá. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Daniel? ¿Lorena? ¿Juan? Ah, Juan. Ya estuvo. ¿Brian? ¿Carla? ¿Carlos? ¿Cuánto? Yo ya lo tengo. Ok. Ya lo. Vaya, pónganme ahí que ya lo hicieron. Ya lo terminé. Excelente. Recuerden que cuando finalicen algo así me tienen que avisar en el en el chat. Ok. Vaya, vamos a. Puede quitar el cuadro de encima para ver el el original. Ah, perdón. Ok. Gracias. Vaya, muy bien. Me avisan porque vamos a empezar con las operaciones básicas, ¿Verdad? La venta mes y la comisión. Sí. Bueno, la venta mes se la pueden inventar, que sea arriba de cuatro mil. Y la comisión tiene que ser para todos quince, siempre y cuando la venta haya sido superior a cuatro mil. Ok. Así es que tienen que poner ventas mayores a cuatro mil. Estamos. Sí. Muy bien. Entonces, todos tienen que tener la comisión al quince por ciento. Los anticipos, si quieren, algunos le pueden aplicar o no. Igual el bono. No a todos se les da el bono, ¿Verdad? Entonces, estos datos ustedes los van a poder manipular de la mejor manera que ustedes consideren. Bueno, voy a empezar acá con las primeras tres columnas. Miren, pónganme mucha atención. Ya lo habíamos empezado a hacer anterior. Miren, si ustedes se fijan, empezamos con el ejercicio uno, que es este. Vean unas multiplicaciones y unas sumas y restas. Luego lo modificamos otra vez. Miren. Pero ya en este punto, inclusive ya tocamos pago de días, de horas extras y de días festivos. Pero ahora tenemos uno más ordenado y más completo. Ok. Con ventas y comisiones. Sí. Cosa que en estas, en el ejercicio uno y dos, no teníamos. Sí. Vean la evolución que hemos tenido de los ejercicios es en base a y además el uso y manipulación de las fórmulas. Vamos rapidito. Pongan mucha atención. Eh, si hay alguna parte donde me, me ven que voy muy rápido, me avisan. Ok. Porque a veces me emociono. Muy bien. Para, para poder evaluar y obtener los valores de descuento acá. Vamos a multiplicar el sueldo por cada uno de sus diferentes porcentajes. Miren. Igual. Ponemos acá C8 por el 3%. Ahorita lo vamos a escribir. Más adelante vamos a hacer algunas cosas de cambio. Ok. Ok. Y le damos enter. Miren. Por 618 dólares. Vamos con el FP. Igual. El sueldo. C8. Por. 7.25%. Miren. 43.50. De 600. Y el fondo le va a retirar de 600 al 8%. 48 dólares. Miren. Aquí ya tenemos esto. Y ya tenemos el anticipo. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta de estas tres. Solo son multiplicaciones. Miren. El C8 por el 3%. El C8 por el 7.25%. Y el C8 por el 8%. Ahí creo que no hay donde perderse. Y ya lo veníamos haciendo en las. En los ejercicios anteriores. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ok. Vamos con el total de descuento. ¿Qué es el total de descuentos? Carmen. Es el total de. De todos los. Los descuentos que. O sea. Y los del seguro. FP. Y fondo social. Y le vamos a agregar. Y le vamos a agregar el anticipo también. Porque es importante que. Aunque no sea considerado. Como un descuento. Como tal. Pero si hay que descontárselo. Porque ya se lo dimos. Es como un. Adelanto. ¿Verdad? Salarial. Bien. Le podríamos cambiar aquí. Adelanto. Salarial. Miren. Bien. Para que no se vea así. Le dan a ajustar texto. Miren. Sí. Entonces. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Decía usted. Carmen. Sumar. ¿Verdad? Sumar todos los descuentos. Exacto. Con el adelanto salarial. Entonces sería. Mira. El IS. Más el AFP. Más el fondo social. Más. El salar. El adelanto salarial. Mira. Y le damos enter. ¿Vean? Sí. Y ya tenemos que. Solo de. Descuentos. Le van a quitar. Ciento ochenta y cuatro. Cincuenta. El pobre. A la pobre cristiana acá. ¿Ven? Muy bien. Los cuatro mil ocho noventa y ocho. Fue lo que vendió en el mes. Y se ganó el quince por ciento de comisión. ¿Cómo se paga la comisión? A ver. ¿Cómo obtenemos la comisión? Esto ya lo habían visto. Es una multiplicación. ¿De quién por quién? Sería. El. La venta del mes por el quince por ciento. Correcto. Miren. Y ahí está la celda que tiene el valor del quince por ciento. Y miren. Le van a pagar bonito. ¿Ven? Por cuatro mil ocho con noventa y ocho. Le van a pagar el quince por ciento. Seiscientos uno con treinta y cinco. Miren qué bonito. Sí. Con estos dos voy a ir un poquito porque ya lo hicimos en la clase de ayer. ¿Verdad? Así que tiene que estar algo fresquecito. Vamos a abrir. Tenemos el número de horas y el número de día. ¿Vean? Vamos con el número de con el pago de días de horas extra. Igual. Y abrimos dos paréntesis. Miren. El primero sería. El sueldo. Que ese ocho. ¿Entre quién? Entre treinta y un días. Y lo que dé de eso. Entre el número de. De horas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué obtenemos con esto que acabo de poner ahorita? ¿Quién me dice? La cantidad de horas. Lo que vale la hora extra. Lo que vale la hora. Solo la hora. ¿Sí? No, el pago total de horas extra. No. Ahorita. En esta. Hasta donde hemos llegado aquí. Solo hasta donde hemos llegado aquí. Estamos obteniendo el valor de la hora. Y aquí me lo dice. Miren. Si lo selecciono. Me dice. Que el pago de la hora. Vale dos puntos cuarenta y dos centavos. Miren. O sea. Por seiscientos dólares. Por un salario de seiscientos. Le pagan. Dos puntos. Dos cuantos. Les dije. Dos puntos cuarenta y dos. Dos. Dos puntos cuarenta y dos. Perdón. ¿Sí? Y eso es lo que vale la hora. Pero a esto le vamos a agregar un asterisco porque vamos a multiplicar por la cantidad de horas extras que hizo por dos punto cinco. ¿Por qué por dos punto cinco? Porque es la hora extra. Y se paga. Doble. Más. El cincuenta por ciento. Más el cincuenta por ciento. Excelente. Muy bien. Ahora le doy enter. Miren. Y obtengo. Por cinco horas. Alguien que le paga seiscientos dólares. Le van a pagar treinta con veinticuatro por cinco horitas. Pero son extras. ¿Sí? Vuelvo a poner la fórmula. La voy a poner ahí. Y se la voy a copiar. ¿Verdad? Todo esto para que ustedes lo puedan hacer ahí. No digan. Ah, el profe no nos lo dio. Ahí va. Y recuerden que es la fila ocho. Ay, creo que se me olvidó. Se lo voy a mandar completo mejor. Pero ¿Odan? Para que se vea bien la la. Creo que mucho. Qué le voy a minima esto. Este. Vaya, muy bien, vamos con la última, míren. Vaya, ahora con el de días festivos, solo abro un paréntesis. Miren. y digo el sueldo ¿Entre cuánto? Entre treinta y uno Correcto, y obtengo el valor del día Ahora, a eso lo multiplico por el número de días que trabajó extras por por dos Por dos Ah, permítame, vamos a hacer un cambio fíjense, ya me acordé es el día festivo es el que se paga a dos punto cinco Vamos a hacer el cambio, por favor La otra sería solo por dos Solo al dos, perdón por dos, ya quiten el punto cinco Entonces le van a pagar veinticuatro diecinueve por cinco horas y noventa y seis punto setenta y siete por dos días Veinticuatro diecinueve Sí, hagamos el, aquí lo vamos a corregir aunque nos hayamos equivocado en el anterior, ok Muy bien, el bono va a ser yo les dije para unos le pueden poner veinticinco, para otros le pueden poner cincuenta Profeo Y para otros no le pueden poner nada, diga Solo, solo por favor este repite el pago la formulita del pago del día festivo Sí, claro, y aquí se lo voy a compartir también Ahí los estoy mandando al chat de de Zoom para que los descarguen, ok Ya lo mandé por ahí Revise, Dennis Este, Carlos, solo disculpe la ignorancia Yo, Zoom, es primera vez que que trabajo, solo trabajamos con Teams en empresa Ajá Entonces, este, las las conversaciones que quieran acá, este, cuando termine la sesión No se guardan Se pierden Sí, se pierden Por eso les digo que descarguen las imágenes Se ponen por encima de la imagen y tiene un ícono con una flecha hacia abajo Y esa la descarga en su computadora Perfecto, Carlos Gracias Ok Muy bien, vamos rápidamente porque ya estoy de corto tiempo Entonces el bono para los demás va a ser veinticinco, cincuenta o nada, ok Eso ustedes se lo ponen Lo dejo a criterio de ustedes El número de horas extra y de días festivos también lo se los dejo a su criterio Ustedes pónganle Pero que no se vayan a pasar de de cinco de ocho horas extra ni de ni de cinco días festivos porque les va a salir mucho dinero y después ustedes van a pagar las nóminas Muy bien, vamos con el total de incentivos ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Quién me dice? Ya me ya me pican las manos por terminar el el la función la fórmula ¿Qué va a ir ahí? Total de incentivos Tendría que ir la suma de Ajá Tendría que ir la la suma de la comisión más el bono No, pago de comisión Ajá Pago de comisión más bono Más bono solo eso No, más días festivos también Y el Y las horas extra Y las horas extra Entonces son cuatro elementos los que vamos a sumar Miren, igual Comisión Pago de comisión más Pago de horas extra más Pago de días festivos más bono Miren ¿Sí? Y se los voy a mandar de captura para que después nos digan No, eso no lo sabía yo Entonces Ahí va Miren El profe que no nos pone bien cómo son las cosas Qué barbaridad No sobra Miren Y le damos Enter Y para esta personita para esta señorita o señora Solo de incentivos Miren cuánto va a ganar de setecientos cuarenta y siete con treinta y uno Puchica Yo quisiera trabajar en esta empresa de Global Solutions Puchica Bueno, si es que aquí ganan billete Y al final veamos cómo nos queda el sueldo neto señor ya para terminar ¿Cómo terminamos? Carlos ¿Cómo sería? ¿Al sueldo? Solo Bueno Al sueldo Diga Carlos Perdón Sí, al salario neto básicamente sería Bueno, tenemos que sumarle el bono Vaya Al sueldo Bueno, permítame Vamos a ir primero a tomar el sueldo El sueldo que son los seiscientos dólares Seiscientos Exacto ¿Qué vamos a hacer con esos seiscientos? Le vamos a Vamos a sumarle ¿Qué le vamos a sumar? Vamos a sumarle la venta del mes Vaya Pero ya tenemos dos totales el total de descuento y el total de incentivo ¿Qué vamos a hacer? Ah Perdón Tenemos que sumarle lo del pago de comisión Vaya Pero ojo Ojo Carlos Acuérdese que ya involucramos en total de descuento el pago de la comisión el pago de las horas extras el pago de los días festivos y el bono Entonces Este es el total de incentivo Y aquí tenemos y aquí tenemos el total de descuentos que son el ISAFP Fondo Social y el adelanto salarial Entonces con esas tres columnas ¿Cómo nos quedaría el sueldo neto? Voy a poner primero el sueldo Veamos Después 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 el total de descuentos Ah Le restamos el total de descuentos y le sumamos El total de incentivo El total de incentivo Mira Y aquí tenemos una suma y resta combinada pero Excel nos la va a dar bien cabal y miren que sueldazo de esta señorita vean 1162.81 Bueno puche Un chequecito así no me caería mal a mí cada 15 Digo cada mes Preguntas Y les mando la fórmula de esta también La de las demás no se las mando porque las de las otras ustedes ya las tienen que tener avanzadas con el ejercicio 2 ¿Ok? Pero aquí les mando esta para que ustedes las tengan Descarguen las imágenes por favor no se les vaya a olvidar y después no guarde la imagen Entonces ojo con eso ¿Sí? Así es que nos vamos a quedar hasta acá Si tienen alguna duda me la me la pueden mandar a mi al WhatsApp por favor ¿Verdad? Porque para poder este revisar por ahí como como quedarían esas ¿Estamos? Así es que nos vamos a quedar hasta acá chicos ya les voy a mandar la asistencia virtual ¿Verdad? Así que ha sido un gusto haber estado con ustedes los dejo trabajando espero que terminen ojo por favor no se les vaya a olvidar estar haciendo los laboratorios en la plataforma porque ya por ahí empecé a ver y este nadie ha entrado a hacer ningún laboratorio los pueden ir adelantando ahí está la información y pueden ir viendo de forma adelantada ¿Ok? Estamos Profe de este ejercicio de la hora vamos a mandar captura ¿A dónde? No No, nada Lo dejamos siempre en el libro de la semana 1 Sí, hay que terminarlo hasta el día lunes le voy a dar el enlace y el video para que puedan subirlo al drive ¿Estamos? Ok, bueno Nos vemos mañana no se les va a olvidar que tenemos clase mañana Feliz noche y bendiciones Feliz noche Feliz noche Feliz noche